Con el objetivo de promover e impulsar el consumo de alimentos frescos y de buena calidad que ofrece el mercado de abastos de Zacatecas, se dio a conocer el arranque de la nueva campaña Abastos Nuestro Mercado, misma que conforma el logo distintivo del gremio del mercado de abastos, la colocación del mapa de ubicación de todas las bodegas en la entrada del mercado, la distribución del panfleto que contendrá las promociones de las empresas que conforman el mercado de abastos y que incluyen más de 200 productos, la entrega de material publicitario y las bolsas ecológicas, además de perifoneo alusivo a la campaña, la contratación de un elefante móvil y la difusión en todos los medios imprecios, radio y televisión. Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Economía, Patricia Salinas Salatorre. Este es un trabajo como bien lo mencionamos, no de ahora ni que estamos arrancando, este es un trabajo que se viene haciendo de tiempo atrás. Tras 30 años sin tener ningún apoyo a los comerciantes de este lugar, con esta campaña se pretende promover los productos que ofrece el mercado de abastos, así como dar a conocer a la sociedad zacatecana las promociones de las 25 empresas que forman parte de este mercado. Esto a través de un panfleto que contiene las ofertas de los alimentos, mismo del cual se distribuirán 5.000 ejemplares en toda la ciudad, que tendrá una vigencia mensual. Asimismo, se espera que dicha campaña sea un éxito y se aumenten las ventas de los comerciantes del mercado. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.